En los 201 años de conmemoración de quienes dieron su vida por nuestra patria, con una ofrenda floral se rindió homenaje y reconocimiento al Ejército de Colombia por su entrega, valor y sacrificio. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos hizo presencia en este encuentro. Acompañamos a nuestro Ejército Nacional el día de hoy, celebrando un día más de aniversario. Un ejército comprometido con la seguridad no solo rural, sino urbana. El equipo de trabajo que trabaja en pro del desarrollo de la región, las entidades gubernamentales, nuestra Policía Nacional y el Ejército. Equipo de trabajo que todos los días, incansablemente, trabaja por el desarrollo de la región. El secretario de Gobierno afirmó que en medio de la pandemia no se dejó a un lado esta celebración. Por el contrario, se realizó un pequeño pero significativo homenaje a estos hombres héroes de la patria. Bueno, por supuesto, en medio de la pandemia estamos hoy conmemorando el Día de la Independencia, 7 de agosto. Un homenaje a los hombres caídos en nuestro territorio, el distrito de Barranca Bermeja, y a todos los soldados en el país que han ofrendado su vida en la defensa de la patria. 201 años de la independencia, no podemos dejar pasar esta fecha para hacer este reconocimiento y este honor patrio desde la Autoridad Distrital de Barranca Bermeja. 201 años de la independencia conmemorando este honor patrio.